Aquí estamos asando, ay a ver si no me chamusco, un chapay o pacaya, hay quienes lo llaman chapaya. Un alimento que es consumido durante la temporada de cuaresma es el que se conoce en el estado de Chiapas como chapaya o capaya, el cual puede disfrutarse de diferentes formas. Una comida puede en la cuaresma, aquí lo tenemos, miren, aquí ya está cocidito, ya una vez que se asa hay que pelarlo y luego ya partidito y ya se fríe con un poquito de manteca, con su cebollita y ya se le deja caer unos huevos para hacerlo con huevo. O bien sea que así como está, se haga capeado también, porque se hace capeadito una vez que se pela, ya se hace capeado, casi toda la gente lo compra ya pelado, porque le tienen miedo la espina. Este fruto es una alternativa para las personas que buscan qué consumir durante los días de cuaresma. Comentaron que puede prepararse de diferentes maneras y que se consume una vez al año, ya que es un producto de temporada. La chapaya o chapay es una comida de la cuaresma, no es fuerza que a la fuerza tenga uno que comer pescado o camarón, no, hay otras cositas sencillas y entre esas cositas está la chapaya o chapay y la pacaya. Este hay que pelarlo y es como un elotito y igual se parte y ya se va a freír y ya se le ponen sus blanquillos, un poquito de tomate, de cebolla y queda bien sabroso para comer. Con un poquito de frijol de la olla y ya está lista la comida. Comentaron que este alimento es traído de diferentes comunidades, además de su sabor, la chapaya, capaya o chichón es rica en nutrientes, vitaminas, minerales y proteínas, por lo que puede ser utilizada como sustituto de carne. Viene de fuera, por ejemplo, hay unos que los traen aquí por mezcalapa, porque es de tierra caliente este, no es de tierra fría, lo traen por mezcalapa. Este, la pacaya es una palmerita, que a unos le dicen chip, por eso la mazorquita esa también le llaman chip. Y en la otra, la que tiene espina, también es espinuda la mata, es como una palmera, es una palmera, así como se da la mata de coyol, así se da la mata también de la chapaya o chapay y también viene de tierra caliente. Este producto puede encontrarse en las afueras de los mercados municipales del centro de Tuxtla Gutiérrez. Invitaron a consumir este alimento, que solo se consigue en esta temporada y se puede disfrutar una vez al año. Solo en este tiempo, empieza a salir en febrero, generalmente este empieza a llegar cuando llega la fiesta de la Virgen Santísima de Candelaria. Es la primera bajada que hacen, que lo traen, porque lo traen en redes, traen aquí sus grandes redes y ahí lo traen a vender. Y de ahí a que llega la semana mayor, que llega la cuaresma y ya acabó el tiempo. De ahí hasta dentro de un año, así es que viví. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.